Un autobús de pasajeros volcó en la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 36 con destino a la Ciudad de México, dejando como saldo 42 personas lesionadas. Entre las personas lastimadas se encuentran dos menores de edad, quienes fueron trasladados en helicóptero al Hospital Magdalena de las Salinas, en la Ciudad de México. Según declaraciones de testigos, el autobús viajaba a exceso de velocidad. Noticieros Televisa, según declaraciones de testigos, el autobús viajaba a exceso de velocidad. Según declaraciones de testigos, el autobús viajaba a exceso de velocidad. El chofer y un acompañante argumentaron haberse quedado sin frenos, sin embargo, momentos después huyeron del lugar. El percance se registró a dos kilómetros de la caseta de cobro de San Marcos, en el municipio de Ichapaluca, Estado de México. Según declaraciones de testigos, el autobús viajaba a exceso de velocidad. Noticieros Televisa, según declaraciones de testigos, el autobús viajaba a exceso de velocidad. Elementos de la Policía Federal y Protección Civil, así como ambulancias de diversas corporaciones de emergencia del Estado de México ya atienden a las personas lastimadas. Asimismo, elementos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, realizan trabajos de limpieza en el lugar para evitar otro percance. Según declaraciones de testigos, el autobús viajaba a exceso de velocidad. Noticieros Televisa, según declaraciones de testigos, el autobús viajaba a exceso de velocidad. Noticieros Televisa, las vialidades se encuentran cerradas, lo que ha afectado gravemente el tránsito local. Se recomienda a los conductores evitar la zona, ya que se calcula un rezago de al menos 4 kilómetros. La Policía Federal emite recomendaciones para personas que circulan por carreteras en este periodo vacacional. La Policía Federal emitió una serie de recomendaciones para viajar por carretera. Las recomendaciones de la Policía Federal comienzan con los preparativos de viaje. Es muy importante revisar el buen funcionamiento de tu vehículo si vas a salir a carretera. Cambiar aceite, revisar presión de las llantas y todo lo que tenga que ver con el funcionamiento técnico mecánico del vehículo. También es importante que te asegures de tener todas las herramientas que puedes llegar a necesitar para cambiar llantas o hacer reparaciones de emergencia. Es importante añadir un kit de primeros auxilios a la guantera de tu coche además de un extintor. Por seguridad, se deben revisar las condiciones climatológicas de la carretera y también evitar viajar de noche. La Policía Federal recomienda nunca subir a extraños a tu coche y no dejar solos a tus hijos en las paradas carreteras. También señala que no debes dejar objetos de valor a la vista y procurar descansar media hora por cada cuatro horas de manejo. Las principales causas de accidentes carreteros son la imprudencia del conductor, manejar en estado de ebriedad, no respetar las señales de tránsito, usar el teléfono al conducir y rebasar sin precaución. La Policía Federal recomienda también que se planeen protocolos de seguridad en familia para que todos los miembros, incluyendo a los niños y las personas de la tercera edad, sepan qué hacer en caso de emergencia o de accidente. Se sugiere a los usuarios utilizar rutas alternas con Waze. También puedes leer, accidente carretero deja dos muertos y 25 heridos en Aguascalientes con información de Foro TV Map.